La traducción se ha considerado durante mucho tiempo como una actividad subalterna. Si miramos la historia, vemos que la traducción ha jugado un papel esencial en las transformaciones culturales, sociales y políticas de muchos lugares del mundo. Muchos ejemplos de esta influencia histórica de la traducción los podemos encontrar precisamente en la historia de China. Los historiadores chinos identifican por lo menos tres momentos en los que la traducción fue clave como palanca de cambio. El primer momento sería con la traducción de textos budistas que en distintas oleadas se realizaron en China desde las primeras traducciones en el siglo II pasando por las traducciones de Kumara Jiva en el siglo V o del monje viajero Xuanzang en el siglo VII en la dinastía Tang. El segundo momento llegaría durante la dinastía Ming finales de la dinastía Ming y principios de la dinastía Qing entre los siglos XVI y XVII cuando algunos misioneros europeos tradujeron obras de tipo religioso pero también científico y técnico relacionadas con matemáticas, astronomía y geometría que despertaron especial interés entre los letrados chinos de aquella época. El tercer momento llegaría a finales del siglo XIX en los últimos años de la dinastía Qing y en un contexto de crisis política y cultural creciente. China había sufrido las derrotas en las guerras del opio y tras ellas una imparable intromisión territorial y política de las potencias extranjeras. Ante esta situación, los funcionarios de la dinastía Qing pusieron en marcha el llamado movimiento de autofortalecimiento que buscaba principalmente reforzar la potencia militar e industrial de los Qing mediante los nuevos conocimientos que llegaban del exterior. En los años sucesivos se producen otras derrotas de la dinastía Qing frente a las potencias extranjeras como, por ejemplo, contra Japón en el año 1895. Ante esta situación, empezaron a ganar fuerza las opiniones de quienes consideraban que, para sacar a China de su situación, eran necesarias reformas más profundas, más allá de la modernización técnica. En este contexto, se llevaron a cabo una serie de traducciones que introdujeron nuevas ideas culturales, sociales y políticas para reforzar a China y que marcaron profundamente el desarrollo cultural y político del país y, en cierto sentido, hasta la actualidad. Además, a diferencia de los dos momentos anteriores, el principal estímulo en esta ocasión no será la curiosidad intelectual o religiosa, sino la sensación de urgencia nacional. Una figura clave en la introducción de estas ideas fue el traductor y pensador Yan Fu, quizá el traductor más importante de la historia moderna de China. Yan Fu jugó un papel clave al introducir temas e ideas del pensamiento europeo de aquel momento, traduciendo obras como La riqueza de las naciones, de Adam Smith, Estudios sociológicos, de Herbert Spencer, El espíritu de las leyes, de Montesquieu, o sobre la libertad de John Stuart Mill, entre otras. Si preguntáramos cuál ha sido el sistema de pensamiento más influyente en la China moderna, quizá la respuesta más probable sería que el marxismo. Sin embargo, antes aún hubo otro sistema que tuvo una influencia incluso más profunda y que llegó a China precisamente en esta época y de la mano de Yan Fu. Nos referimos al darwinismo social. Yan Fu introdujo el darwinismo social en China con su traducción de Evolución y Ética de Thomas Huxley, que fue su traducción además más influyente. Se publicó en un momento clave, en 1898, cuando aún estaba reciente la derrota contra Japón y en el mismo año de la Reforma de los Cien Días, que fue cortada en seco por las facciones conservadoras de la dinastía Qin. Con esa obra, Yan Fu pretendía darle sentido a la situación que estaba atravesando China. De la misma manera que, según el darwinismo, las especies luchan por su supervivencia en el mundo natural y la selección natural acaba imponiendo la supervivencia del más fuerte, el mundo social, las sociedades, también forman parte de una lucha en la que solo sobreviven las sociedades y las naciones más fuertes. Para Yan Fu, China debía asumir las leyes de la evolución y poner sus energías en esa competencia entre sociedades y contra otras naciones para sobrevivir y progresar. En el caso de Yan Fu, no es solo interesante lo que traduce, sino también cómo lo traduce, con decisiones a la hora de traducir que actualmente serían consideradas muy problemáticas. Para empezar, en su traducción, Yan Fu hacía uso de la lengua china clásica, con un estilo muy cuidado, pero a veces difícil de entender. Y además, sus traducciones están llenas de alusiones literarias a obras clásicas chinas que evidentemente no estaban en la obra original. ¿Y por qué Yan Fu hace esto? Pues principalmente por la necesidad de legitimar estas ideas ante los letrados chinos, que eran sus lectores meta y quienes tenían la capacidad de tomar decisiones de gobierno. Yan Fu es consciente de que para que esas ideas extranjeras y nuevas fueran tenidas en cuenta seriamente por esos oficiales, tenía que presentarlas y enlazarlas de manera que engancharan con la propia tradición intelectual de China. Además, Yan Fu también omite pasajes que considera irrelevantes en la obra original o añade sus propias opiniones relacionando explícitamente lo que decía el texto original de Huxley con la situación china de aquellos momentos. Todo esto siempre con la intención de subrayar el valor de esas nuevas ideas para sacar a China de su situación crítica. Por muy poco ortodoxa que nos pueda parecer hoy su manera de traducir, lo cierto es que esta traducción de Yan Fu tuvo un impacto enorme en las generaciones de intelectuales chinos que vinieron después. Esa visión del mundo como una competencia entre sociedades fue en cierta manera el marco fundamental en el que se movieron muchos otros autores y pensadores después de Yan Fu. Y fue dentro de ese marco en el que más tarde se importaron otras ideas como el liberalismo, el anarquismo o el marxismo, siempre con la intención de hacer a China una nación más fuerte que pudiera mantener una posición firme en ese contexto de competición entre naciones. Gracias. 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 Gracias.